Hola, buenas tardes. Igualmente, un placer. Bueno, ¿cómo estás? Bien, bien. Bien, tranquilo. Tranquilo, no hay mucho para desesperarse en casa, así que tranquilo. Bueno, y Mateo, ¿te deja hacer algo? ¿Cómo la llevas? Porque me imagino que, bueno, con tu señora por ahí acostumbrados, esto de estar solo, sobre todo cuando estuvieron en Europa, ¿no? Pero bueno, hay un chiquito que me imagino con ganas de hacer algunas travesuras que también hay que contemplarlas. ¿Cómo la llevan en la cuarentena? Sí, hay un montón de cosas que él quiere hacer que no se pueden, pero bueno, es bastante tranquilo, trata siempre de entretenerse con algo. Nosotros también dedicamos un tiempo a la tarde para que juegue con nosotros y bueno, con eso se entretiene. No tiene mucho para hacer. Claro, pero por lo menos tirá a los papás cerca, que me parece eso es importante. ¿Y vos cómo mantenés físicamente? Lea, ¿estás en un departamento? ¿Estás en una casa? ¿Cómo haces para la rutina, aunque sea de mantenimiento físico, no? Sí, sí, más que nada rutina de mantenimiento. Nos manda el profe, nos manda todas las semanas algo para hacer. Yo estoy en un departamento, así que bueno, los espacios son reducidos y trato de hacer lo que se puede acá. Pero bueno, sí trato de hacer todo. Seguro. Bueno, se cumplieron la semana pasada 10 años de tu debut en Boca, ¿no? ¿Cuánto tiempo y cuántos momentos? Hoy revisábamos con la producción, con los chicos varios momentos de esos y la verdad que hay cantidad. Hay cantidad, hay goles, hay un momento con la Capitanía en Boca. Ese momento de la Capitanía en Boca, ese momento que se te traslada el brazalete, me imagino que está dentro de los cinco recuerdos más lindos de Boca, ¿no? Si tenés que mencionar algunos. Sí, sí, sí. La verdad que sí, fue un día inolvidable. Bueno, más que nada por el gol. Claro. La cinta, bueno, todo lo que generó ese partido. La verdad que fue uno de los partidos que más recuerdo, contando mucho. Por supuesto. Como lo del Superclásico, bueno, el día del debut, muchos partidos donde tengo recuerdos inolvidables. Ya nos vamos a meter, por supuesto, se suman los chicos también y no quiero quedarme solo en Boca porque quiero ser de la actualidad. Y quiero saber también de esa parte que no vimos tuya, más allá de alguna charla de por medio por Europa y sabiendo también de vos. Y que quiero saberla de en primera mano, ¿no? Pero en ese momento, en el debut, porque el otro día leí algo del debut. ¿Qué te acordás de ese debut, Lea? ¿Cuántos momentos se te viene a la cabeza y si hay algún momento del debut? Bueno, la verdad que pasó mucho tiempo. Parece que fue hace poco. La verdad que lo tengo muy grabado ese día, ese momento. El otro día, bueno, haciendo un repaso de mi carrera, vi, bueno, pues llegué a encontrar ese partido. Ajá. Donde había debutado, que no lo tenía, la verdad que no lo tenía. Mirá vos. Lo vi, bueno, esto de estar, viste, en cuarentena. Claro. Todo, ver todo. Esas cosas. Bueno, lo pude encontrar y bueno, entonces lo subí. La verdad que fue recordar ese momento que fue algo hermoso. Sin duda. Bueno, a ver, empezamos a salvar a nuestros compañeros. Dieguito, querido, buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Daro? ¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo te va? La verdad que muy bien, amigo. ¿Qué tal? Buenas tardes. La verdad que muy bien. Bueno, dale, dale Boca una primera. Sí, decía Daro, ¿no? Ya pasaron 10 años del debut. Fueron varios años en Boca con la posibilidad de ser campeón de aquel recordado torneo de 30 en el 2015, de 30 equipos. Luego vinieron los pasos, un paso fugaz por Tigre, una temporada en Arsenal, el paso por el Lausanne. Y, bueno, después de ese año sin actividad, te toca llegar a patronato de la mano de Mario Siacua como de té. En principio te tocó jugar poco, pero llegó Gustavo Álvarez y de repente te da la posibilidad, no solo de jugar con continuidad, sino también de cambiar de puesto y pasar a ser primer marcador central. Te quería preguntar, ¿cómo se dio este cambio de puesto y cómo te venís sintiendo en estos ocho partidos que jugaste en esa posición? Bueno, sí, este último tiempo en patronato me ha tocado jugar mucho. El cambio de posición fue, bueno, él empezó la pretemporada con un esquema de línea de tres y, bueno, me tocaba a mí jugar de stopper por derecha, con no tanta subida como si fuese un lateral normal, pero, bueno, con un poco de subida, tratar de tener pase para adelante y poder atacar con los dos stoppers. Y, bueno, después, antes de terminar la pretemporada, antes de empezar el campeonato, decidió cambiar el sistema y poner línea de cuatro. Y, bueno, había tenido un buen rendimiento en la pretemporada, bueno, decidió ponerme primer marcador central y, bueno, me fui adaptando de a poco. Los primeros partidos me costó, después, bueno, uno se va acomodando y más los entrenamientos me fui adaptando mejor. Bien, bien, bien. Negra, paso a saludarte también. Hola, Pau, buenas tardes. ¿Cómo estás? Te escucha Lea, ¿eh? Hola, Daro, buenas tardes. Buenas tardes para Lea también. Mirá, recién lo estaba escuchando y yo quería quedarme un poquito con lo que fue su paso en Boca. Porque, a ver, mientras repasaba un poco lo que fue tu carrera, tuviste un entrenador histórico para el mundo Boca y estamos hablando de Carlos Bianchi. ¿Qué significó para vos ser dirigido por él y, además, con la posibilidad también que te da de poder debutar en Copa Libertadores? Si los datos no fallan, fue un día como hoy exactamente que estabas debutando en la Copa Libertadores. Mirá vos. Mirá, bueno, no, eso sí que no me acordaba. Sí, bueno, la verdad que, bueno, fue una persona que me ha enseñado mucho. Yo, bueno, le tengo un aprecio enorme. Bueno, fue una persona donde, bueno, él me volvió a meter lo que es la primera división del club. Yo había estado en primera, después bajé reserva con Falcioni, estuve ahí alternando. Y, bueno, él, Bianchi, fue uno de los que me volvió a subir a primera con ese partido en México, en Copa Libertadores con Toluca. Y, bueno, ahí volví a empezar de vuelta mi carrera como profesional y, bueno, él me ha ayudado mucho, me ha dado muchas indicaciones en todo ese tiempo que yo estuve con él. Chau, paso a saludar también, Lea, a Pablo Chagumil, Paulito también, integrante del equipo de Grito Sagrado. Pablo, ¿cómo te va? Te escucha Lea también, ¿eh? Un placer, Chau. Claro, un placer saludarlos para todos, saludarlos a la distancia, saludarlos a Lea Marín también, bueno. Lea, de estos 10 años, sin dudas, a ver, te mantuviste siempre en el primer mundo de lo que es el fútbol, que no es poca cosa, estar en 10 años, en el medio también de un viaje a Europa. Primero consultarte, recordar, en ese debut entras por nada más y nada menos que por el negro y barra, chiquito cambio, y consultarte, bueno, ¿qué es lo que se extraña y qué es lo que no se extraña también de ese mundo Boca? Bueno, sí, bueno, la verdad que, bueno, entrar por él fue algo tremendo para mí, bueno, yo era mi ídolo de chico, lo veía siempre por la tele, yo soy hincha de Boca de siempre, bueno, verlo a él y después entrar por él fue algo impresionante. Y después, en cuanto al mundo Boca, bueno, uno ve lo que es, lo enorme que es todo ese mundo cuando estás afuera. Claro. Estando adentro no te das cuenta tanto por, bueno, por el día a día, porque, bueno, uno sale de ahí y siempre está en ese ámbito, entonces no se da cuenta y, bueno, cuando estás afuera te das cuenta de lo que genera y lo que es extrañar, extraña un montón de cosas. El club, bueno, lo que era vivir ahí, lo que era estar ahí, mis compañeros, todo, la gente que, bueno, que estuve muchos años con ellos, un montón de cosas se extrañan y después que no se extrañe, no sé qué hay, no sé. Yo la verdad que es algo que, bueno, que pasó por mi vida, que yo lo considero algo muy lindo y, bueno, me encantaría poder en algún momento volver. Ajá. Ya nos vamos a meter en eso, en volver, por la relación con Román, sabemos del afecto de Román y también lo bien que se ha portado en algunas circunstancias con vos. Pero estamos contando todos los momentos lindos, Lea, pero yo quiero preguntarte también por aquellos momentos donde no te veíamos en Suiza, más allá de alguna campaña interesante, con algunos goles también de por medio, pero después de separarte en Inglaterra, que te tuvo esperanzado de poder volver con el fútbol, de saber, con ganas de quedarte en Europa, pero también sin actividad, no era rentable y no era bueno, me imagino, mentalmente. Entonces quiero recordar también ese momento, ¿cómo fue? O al menos que nos los cuente cómo fue. Sí, sí, bueno, fue un año, la verdad, muy triste, difícil, la verdad muy difícil para mí, el estar sin club, después de un año relativamente bueno en Suiza, donde me sentía cómodo, estaba bien, con mi familia, todos allá, y bueno, se vio que el equipo desciende, yo termino quedando libre, después no consigo club, me fui a Inglaterra, a la casa de mi cuñada, a esperar una posibilidad, porque nosotros nos queríamos quedar en Europa, y bueno, por diferentes motivos no pudimos, y nos terminamos quedando allá y sin club, y bueno, después pasó un año para volver a conseguir club, que fue patronato acá en Argentina, pero bueno, fue un momento, la verdad, muy difícil para mí, para mi familia, para todos. Seguro, seguro. No la pasamos muy bien. Seguro. Estamos hablando con Leandro Marín, ¿eh? Para aquellos que nos están tomando a esta hora del día, hoy en patronato, hace unos días nada más, se cumplieron 10 años de su debut en Boca, y preguntarte por Riquelme, ¿cómo ves esto que está pasando en Boca con Riquelme? Y también, ¿cuál es la relación tuya con él? Porque hay momentos, yo recuerdo alguna lesión tuya, alguna lesión, no me acuerdo bien cuál fue la lesión, pero que él estuvo muy cerca de tu situación, en ese momento. ¿Cuál es, digamos, hoy a la distancia? No sé si todavía tenés algún contacto con Riquelme, pero ¿cómo ves esto? ¿Y qué recuerdo tenés de él? La verdad que no tengo relación con él, o sea, desde que nos tuvimos más compañeros, no volví a tener contacto, me lo crucé alguna que otra vez, hablamos, la verdad que yo tuve una buena relación mientras fuimos compañeros, pero después no seguí en contacto. ¿Y cómo ves lo que está pasando con Boca? ¿Con él, no? Sí, 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 con él, por supuesto. Sí, bueno, no, la verdad que no me sorprende, es un, bueno, siempre fue una persona que sabía mucho de fútbol, donde ha ganado muchas cosas en el club, y bueno, que le esté pasando todo esto, que haya salido campeón, y todo eso no es casualidad. Totalmente. La realidad, para mí. Después una anécdota con él. Esa, esa. Sí, sí, te... Fue, bueno, fue mi primera pretemporada en primera con Coco Basile como técnico. Yo me lesionó la rodilla y, bueno, me tenían que operar, yo no estábamos en Tandil y yo tenía que volver a Buenos Aires a operarme, y el club me había sacado un pasaje en colectivo para que yo me vuelva a... A Buenos Aires. A Buenos Aires. Y, bueno, él se entera, se enoja con la dirigencia, y, bueno, me da la plata a él para que yo me vaya en auto a Buenos Aires y no me vaya en colectivo. Bueno, fue un gesto, la verdad, muy bueno. Yo después, el club me da la plata a mí para que yo se la devuelva, y no la quiso recibir, obviamente, y, bueno, no, fue un gesto, la verdad, muy bueno de él. En ese momento yo, para mí fue algo increíble. Total. Mis primeros entrenamientos con él y con el plantel, y, bueno, siempre, siempre lo recuerdo. Pablito, dale, dale, Diego, damos una vuelta más, ¿eh? Damos una vueltita más, lo aprovechamos unos minutitos, ya que lo tenemos y podemos conversar con él, que Mateo no lo está jodiendo por ahí atrás. Ahora me imagino a Gaby, viéndote también, la abuela con la baba por el piso, así que vamos a tener que mostrarle a Mateo en algún minutito. Pero dale, Diego, dale vos con alguna más, con Lea. Lea, hacíamos un repaso de tu trayectoria, 10 años de primera división, 5 clubes, campeón con Boca, pero también te diste el lujo de jugar un mundial. Fue en el año 2009, en el Sub-17. Recordanos un poco esa experiencia. Sí, sí, bueno, ese año fue un año, la verdad, bastante de viajes, de muchas cosas nuevas. Yo, bueno, empecé a jugar en la selección ese año y me tocó viajar muchísimo con, bueno, con el Sub-17 viajamos a ser un sudamericano. Y al haber clasificado el mundial nos tocó, bueno, hacer giras para jugar partidos con equipos internacionales. Bueno, nos tocó viajar mucho, me tocó también ese año jugar con la Sub-23, un torneo que se llamaba Esperanza de Tulón, con jugadores muy conocidos en ese momento. Un año hermoso para mí, bueno, después terminé jugando ese mundial en Nigeria, bueno, donde perdimos en octavo con Colombia, pero bueno, fue una experiencia hermosa. Donde era todo, parecía, bueno, un mundial profesional, estaba todo organizado para eso, bueno, y nosotros lo vivíamos a pleno. Lera, ¿nos podrías recordar alguna de las figuras que formaron parte de ese torneo Esperanzas de Tulón? ¿Qué mencionabas? ¿De mi equipo o en general? ¿De Argentina y en general? Los que te recuerden. Sí, bueno, en mi equipo había, bueno, muchos chicos que ahora están por varias partes del mundo, en Argentina no hay muchos, bueno, estaba González Pires, Spíndola, Kruzki, que era independiente, jugaba Keiko Villalba, que era de River, Araujo, que está en España, muchos chicos que ahora en Argentina, que yo recuerdo, no hay ninguno. Bueno, el arquero era Martínez, que está en el Arsenal, y después, bueno, de otro equipo que jugaba de mi categoría, era, bueno, Neymar, jugaba, como se llama, el arquero del Barcelona, Ter Stegen, Boxe, estaba, los cruzamos nosotros ahí en la zona de grupos, y varios, yo ahora, bueno, no recuerdo, pero había muchos chicos que ahora están en el fútbol grande, digamos. No tengo mucha memoria, pero... No, no, pero tiraste tres nombres, que quedate tranquilo, que ya nos dibujaste más o menos el tamaño del torneo, y de la calidad de jugadores con los que rozaste. Dale, negra, que te escucho una más, Lea. Reciente te escuchaba, Lea, cuando hablabas de por ahí este año difícil que te tocó atravesar, cuando no sabías en qué club ibas a estar, y pensaba, ¿no? ¿Pensaste vos alguna vez en dejar el fútbol en ese momento? Y saber también en quién te apoyaste, ¿no? Porque eso es muy importante cuando te pasa algo así, ¿no? Sobre todo en momentos muy difíciles en el fútbol. Bueno, sí, se te pasa por momentos dejar. En realidad se te obliga, más que nada por lo económico, porque no sabés qué hacer, porque hay un montón de cosas donde te genera el hecho de pensar de dejar. Yo realmente siempre quise seguir, de hecho nunca dejé de entrenar, siempre con la expectativa de poder conseguir algo, entonces nunca dejé de entrenar, y bueno, eso también me ayudó a poder conseguir algo. Y después me apoyé mucho, mucho en mi familia, bueno, Mari, mi mujer, Mateo, mi hijo, ellos estuvieron conmigo siempre, y bueno, me han apoyado en todo, donde yo no estuve bien, ellos tampoco estuvieron bien. Seguro. Con toda la situación, y bueno, nos apoyamos ante nosotros, bueno, viejos de Neuquén viajaron, yo estuve mucho tiempo en Neuquén, que hacía mucho, que no estaba tanto tiempo en ese momento, que fue la época de fiesta, y casi todo enero, o todo enero. Pasé mi primer cumpleaños, después hacía mucho tiempo, mucho tiempo en Neuquén, con mi familia, que bueno, lo disfruté mucho, pero bueno, ellos también me ayudaron en ese momento donde yo no estaba bien. Seguro. Ya se suma, Chau, la última. Déjame una, porque acá nuestro productor, Chau, viste que le gusta el dato fino, y me dice, no te olvides, Lea y Daro, que también estaba en ese equipo tagliafico, me dice, del seleccionado, no sé si es verdad. Muy bien, nuestro productor, muy bien. Y me dice, y también jugaron ahí, Isco, en ese mundial. El coreano son, y lamentablemente, me dice mi productor, lamentablemente, así con esas palabras, Mario Götze, no el alemán. Exacto, sí, a Götze lo cruzamos, y a Tepce lo cruzamos en la zona de grupo. Claro. Eso me acuerdo. Después de Isco no me acordaba. Qué lástima que no le pegaste una murrita como a Centurión, ¿no, a Götze? Mirá lo que nos hubiésemos... Mirá cómo estaríamos ahora, ¿no? Si en ese momento hubieses hecho justicia. Fue jugando el mundial. Claro, capaz no es el juego mundial. Dale la última, Chau. Sí, Lea, nombraste mucho a Neuquén, y sin duda te tengo que traer un poco para acá, porque te explico. Hace poco estuvimos haciendo un especial de los 99 años de Independiente, y por ejemplo, Mauricio Villa, uno de los referentes del club Independiente, nos dio una foto donde estabas vos, donde estaba Santi Marín, donde estaba, perdón, Santi Vergara, en esa misma categoría. También te pregunto por Santi Marín, que ha hecho historia, como hacía así, en los últimos años en Pacífico. ¿Cómo estás de esa relación de ver acá lo que es Independiente, lo que es el fútbol de Neuquén? Bueno, yo lo que sé del fútbol de Neuquén, más que nada, es por Santi, por mi hermano. La verdad que, bueno, últimamente sí lo estuve siguiendo bastante, pero bueno, antes no lo seguía. Sé que, bueno, Mauri ha hecho destrozos en el fútbol regional. Sé que ha andado muy bien. Bueno, mi hermano también pasó por varios clubes también. Pero sí, bueno, en Neuquén tengo, yo también, en Independiente yo tengo también muchas fotos de, bueno, de viajes que hicimos, de juveniles. El otro día estuve mirando, viste, que Facebook te recuerda a veces fotos y aparecían de viajes que hice con Independiente, con mis compañeros. Estuve con la categoría 91, que es la de Mauri. ¿Quién más te acordás saber? ¿De quién más te acordás? Bueno, estudiaste Mauri. ¿De quién más te acordás saber? A ver, apelo a tu memoria, que seguramente por ahí no están viendo, están escuchando y diciendo, bueno, ojalá se acuerde de mí. De ese equipo, bueno, con Mauri estábamos, y estaba, me acuerdo de Lucas Vivero, me acuerdo de, me acuerdo para, de... ¿Santi Vergara estaba? Agustín Bar, Santi Vergara estaba, sí. ¿Quién más? Javito, ¿no estaba Javito? José Vidal, me acuerdo. Javito Río estaba, sí, atajaba. Estaba José Vidal. Uh, bueno, para que no... Está bien, pero ya te puse un aprieto, pero ya tiraste cinco, ya tiraste medio equipo, ¿eh? Ya tiraste medio equipo, así que quedé tranquilo que con el 50% quedaste bien. Dale, 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 dale la última. La última es chiquita, porque a ver, si bien, a ver, acá en el fútbol ha crecido muchísimo, Independiente siempre está peleando cosas, no acá a nivel federal, pero no ahora, porque tenés una amplia carrera en la Primera División, pero quizás los últimos partidos, quizás jugar algún partido en la zona, a un Independiente, a un equipo que en ese momento esté jugando en un torneo federal. Perdón, no te... Se trabó en el medio, no te escuché. Contarte si... No ahora es una cuestión de que estás en el ámbito de Primera División, sino más adelante, bien considerando que acá en Euclán constantemente diferentes equipos estén en torneos, en torneos a nivel nacional. ¿No se descarta eso? ¿Por qué no en un futuro poder vestir alguna camiseta de un equipo en Euclín? ¿Llámese Independiente, por ejemplo? No lo sé, sinceramente no lo sé. Eso, viste, nosotros en todos los años, viste, capaz que cambiamos de club, no sabemos dónde, ni nunca se sabe, no sabemos ni dónde vamos a terminar el día de mañana. Yo estuve en Suiza y ahora vine acá, podría haber ido a otro lado y la verdad que no, no se sabe dónde vamos y la parada. Quizás en algún momento, si se da la posibilidad y la oportunidad, bienvenido sea. Bueno, ahora sí te agradecemos mucho. ¿Está Mateo hoy para verlo? ¿O está durmiendo? ¿O está chiviando? ¿Por dónde anda? Está mirando dibujitos. Claro, no, te mata. Lo llegás a sacar de los dibujos, te mata. Lo llevas a sacar, sí. Te asesina, te asesina. Bien pedo. Está bien, porque seguramente por ahí la abuela quería verlo. Nosotros te dejamos un abrazo grande, amigo, contentos de poderte ver. Bien lo decía Diego que con esta posibilidad de estar jugando algo más, me imagino que también contento vos, que ha cambiado un poco el humor y el ánimo también en la familia. Así que bueno, desde ahí, contentos y te dejamos un abrazo muy grande. Bueno, bueno, muchas gracias por llamarme. Bueno, les mando un abrazo a todos y saludos a Neuquén también. Dale, gracias, abrazo, la seguimos. Entonces,